muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo que ha salido hace relativamente poco vale vamos a jugar en play 5 y es un fps un poco troll ahora vais a ver por qué vale yo no lo he jugado he visto cosillas pero la verdad que que cuanto menos es curioso postal 4 no reyer vamos a ver idioma no sé yo si tiene idioma vale español vamos a bajar un poco esto para que no me hagas el sordo vale y aquí perfecto vamos ya vamos a probar el juego vamos a ver qué tal vamos a parece que podemos elegir diferentes personajes no las voces solo no vale la dificultad creo que es la de menos eso no lo sé vamos a probar en fácil porque tengo miedo de lo troll que es vale trophy disable vale vale hay varios trofeos hay varios trofeos hay 24 trofeos hay que descubrir el secreto hay que pasárselo en diferentes niveles en diferente con diferentes personajes pero pero hay que pasárselo uno hostia la musiconda que tiene chaval hombre vi de la época de los 90 guapo guapo te lo digo ya la música no está mal de la época gringa de la época gringa me gusta la música monday esta historia comienza con un hombre que alguna vez lo tuvo todo y leyendo vosotros vale porque así no voy a ir rompiendo la voz de del diálogo en inglés el hombre que ha llegado a todo contra todos los obstáculos en su camino todo para volver a una vida divertida y amable sí, este es un hombre que ha creado su propio pecado de la tierra y logró lo que todos esperamos para el sueño americano pero como se pasa, incluso en los mejores momentos ese pequeño pecado de la tierra puede golpear en tu cara como una bomba nuclear el arte es muy guapo ¿eh? el hombre que ha quedado en su pleno este es un hombre que solo es conocido como el deERP De basura blanca Bueno, se referirá al coche, ¿no? No a otra cosa La camisa, qué guapa, tío Joder, qué bueno, tío Es un FPS cómico, ¿vale? Un FPS cómico Yo creo que ya os habéis dado cuenta La libertad se convirtió a su último tráfico La tierra de oportunidades Podría expulsar sus pies wide open Con una invitación a nuevos y descubrimos Prospectos Un trabajo muy fuerte Un bienvenido a casa Un amor y familia Y un carro en el driveway Es el sueño americano que todos estamos tratando Pero, como nuestros heros Seguimos a entender A veces ese sueño puede convertirse en un sueño Hostal Cuatro No reyers ¿Vale? Vamos a ver, pues, como siempre Los primeros pasos Impresiones Tutorial Vamos a ver qué tal el jueguecillo Y, bueno, tiene algunos logros O trofeos que son Tiene pintas relativamente de pesados Como Hacer una run completa sin morir Que, bueno, que yo imagino que se puede hacer en fácil Hay otro que he visto también Que es Haz uno sin matar a nadie Una run Haz otra run solo A patadas No lo sé No sé qué nivel de dificultad Pero nada más que ver esos trofeos Suenan ya Complicadillos Vamos a ver qué tal Fine A Job ¿Y dónde está el personaje aquí? ¿Cómo ¿Cómo descubro yo ¿Cómo descubro yo ¿Dónde está el personaje, tío? Eh, what? Eh, uh Vaya bajada de FPS, chaval Ah, bueno, es que ha habido un auto-sarving Vale Hostia, chaval, ha habido Eh Junkie Hola ¿Qué quieres, loco? Hostia, ¿cómo no deja de mirarte? ¡Qué puta grima! Y yo Te reviento, eh Hostia, qué bien está hecho, chaval ¿Cómo ¿Cómo te sigue? Y yo Pero quítate, gilipollas Este te debe colgar Hostia, pues Pues La calidad En plan En plan Eh, eh, eh Que me puedo pinchar con los cactus Y paso por encima Y recoge las cosas Sin picar ni nada Eh Eso no No me gusta, tío Se ve como un poco Se ve como un poco Cutre eso, ¿no? Que directamente pasando por encima Pasando por encima No tenga ni que interaccionar Directamente sea autocoger, ¿no? No sé Ni idea ¿Qué cojones, loco? Que bueno, tío ¿Qué pongo, tío? ¿Qué hago, hermano? Me agacho ¿Y qué hago? ¿Puedo mear o qué? What the fuck Oh, qué bueno, tío ¿Puedo apagar el fuego? No, no se llega a apagar, tío Guau, aquí me lo paso yo mejor Haciendo pipí que Haciendo pipí que Watch your cat get in love Pero esto qué mierda, eh, tío ¿Qué hago, tío? No entiendo una mierda, loco Creo que tengo que agregar un mensaje aquí ¿Qué mensaje? Ni qué pollas Creo que tengo que agregar un mensaje aquí ¿Qué es esto, tío? Qué mal Qué mal está Qué mal está explicado El puto juego, tío Está explicado Está explicado Como el puto culo El juego, tío No sé No sé No sé Tengo que hacer, hermano De verdad Parece que Chang ha encontrado algo interesante ¿Vale? Esto Eso no estaba antes, tío Eso no estaba antes, tío Y mira qué pasó por ahí Qué random, tío Vale ¿Y ahora dónde voy? Los puntos de cargado, tío Son bichos malos estos, eh Creo Sí, sí No tengo ni fucking idea, tío Con esto Ah, no puedo desbloquearlo, tío Vale, Yus ¿Tengo dinero? ¿Tengo dinero? ¿Tengo dinero? ¿Tengo dinero? Hay un trofeo Buah, me encanta, tío Al final aquí no vamos a avanzar una mierda Pero hay un trofeo que es atropellar a gente, tío Con esto Toma, gilipollas Let's go Let's go Hijo puto tonto Me encanta Fuera ¿Qué dices, loco? Que te atropello, psicópata, eh Muere Me encanta, tío Este juego Vale, vale que no No avanzamos en la historia, ¿vale? Directamente atropellamos y ya está, tío Así, lo pasamos bien Fuera Al carajo Qué troleada, tío Un gato Vámonos Qué paranoia, tío Pero no sé Dónde tengo que ir, tío Te reviento Hostia, el policía me dispara Me lo imaginaba, tío No estaba con ello Y yo Te reviento Ah, hay nivel policial y todo, tío What the fuck Tú, que te reviento Es un juego en plan troll Es de loco, tío Te reviento Pero What the fuck Hay un trofeo que es atropellar gente Y yo La verdad es que quiero Al perrito, no Te reviento Pero Es que no sé dónde tengo que ir Porque realmente no me marca una mierda Así que En cuanto Gracioso Cuanto menos está Os lo digo ya Y otro Es hiper Es hiper random Porque además No sé, tío Es un juego súper Súper troll Los puntos de carga O los cambios Entre una pantalla y otra No van muy bien No van muy fino El juego La verdad es que no No se le ve muy pulido, tío No lo sé Es el primer postar que juego No sé si hay más Pero es que no Pero es que no encuentro tampoco Ahí Aquí hay una tienda Es que no lo sé Hay que preguntar por un trabajo Vale Vale Voy a bajarme aquí Me quiero bajar Pero que me quiero Que me quiero bajar, tío ¿Me puedo bajarme? Vale Hay que dejar pulsar cuadrado Eh Quiero preguntar por un trabajo, tío ¿Qué no, loco? Robo todo Hola, crack Vale Hay que preguntar en varios sitios, ¿no? Me voy a preguntar aquí también Hola, crack Vale, tío El juego es hiperrandom, tío El juego es una fumadora Hola, Mackie Limpia bien, ¿eh? Déjalo todo recogido ¿Tú también trabajas aquí? Tienes espíritu, ¿eh, chaval? Tienes espíritu Eh, hola Estoy en plan Estoy en plan Preguntando de manera random Oh, hola Eh Estoy buscando dinero fácil Pero háblame, hijaputa Dime algo Y yo Hostia Buscando debajo Qué cabrón Mira, esto Esto es algo Oy What the fuck? Que no, tío Esto es algo que quiero Que no lo quiero tirar, coño Quiero cambiar No puedo, tío No me deja Vale Quiero cambiar Quiero cambiar Ahí está Porque hay un trofeo Va, limpia aquí Hola Eh, eh, eh Ábrete Hay dinero Hostia, no tengo No tengo ganas de hacer pipí ¿Por qué? Pero ¿por qué no se abre, tío? ¿Qué hago en mi puta vida? Que no se abre Censure ¿Censure qué, tío? Fresh from the tap Joder, vaya mierda No sé por qué no Meo todo Vale, no sé qué tengo que hacer, tío Es hiper random Voy a mear aquí ¿Qué hay? Men Ah, es aquí Venga Tiene que ser aquí, ¿no? Sí Oh Te has quitado Te has quitado un poquito en mal estado Pero Voy a esperar Porque creo que hay un trofeo De mear ahí Y en verdad Tiene pinta de que Voy a dejarlo por aquí en breve Porque no Ni reflejo, tío Es que está un poquito Un poquito Mal hecho Está un poquito Mal hecho La verdad Es muy random Es muy random Pero está un poquito Mal hecho No tiene ni reflejo No tiene ni reflejo, tío No me jodas Censure Censure de qué Que sigo con la cremallera bajada, tío Claro Porque hago pipí Por todos lados Fuera Recoja aquí Joder, gente Esto es súper random Ábrete, tío Esto es súper Voy a preguntar aquí Esto es súper random Y encima ¿Esto qué? ¿Es un coche para alquilar O para robar o qué? ¿O vende droga? No entiendo nada, tío De verdad Es una locura, gente Aparte el juego está Raro, es raro Porque no explica No explica las cosas nada bien No explica las cosas nada bien Y encima El arte es bonito Es guapo Pero luego no tiene reflejo Ni nada, no sé Es un poco Meh Agridulce Sí y no Es entre sí y no Pero bueno Por lo menos que conozcáis Si os gusta este tipo de juego En plan de roleplay Tipo random Freaky raro Bueno Por lo menos para que lo conozcáis Y podáis probarlo Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Compartid Suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós SON D